El principal negociador del Brexit de la Unión Europea, Michael Barnier, afirmó que las conversaciones entre Reino Unido y la Unión Europea podrían retrasarse si ambas partes no consiguen avanzar en varios temas clave, incluidos los acuerdos financieros, los derechos de los ciudadanos y la frontera con Irlanda. Por su parte, el Departamento del Brexit de Reino Unido reiteró que el país confía en que las negociaciones comiencen en octubre según estaba previsto originalmente.